Salimos de abajo, puesto pa'l trabajo, mandando trabajo Estoy en las papas, cabrón, no trabajo Pero tengo chavos, joseando de cero, buscando el dinero Pa' vivir como quiero, pa' los pillos, los dracos y las cuatro cero Aquí se vive joseando, contando dinero, yeah Roletas las muñecas cubanas en el cuello, yeah El piquete es holly, como en el kiosco mi sello, yeah Pa' que mueran los míos, que se mueran ellos, yeah Contando los millares Hacerlo como yogo no te sale, del barrio querido en residenciales Del norte cruzan como 25 semanales No es mi culpa que me haga a mí, yo con lo que tú inhales Antes no había mucho, pero ahora sobran los de cien Guerrían con nosotros, tú dime quién, gracias a Dios estamos bien Bendecido, siempre despierto, nunca dormido En la Gucci la ventido con peine extendido Aquí se vive joseando, contando dinero, yeah Roletas las muñecas cubanas en el cuello, yeah El piquete es holly, como en el kiosco mi sello, yeah Pa' que mueran los míos, que se mueran ellos, yeah Los muchachos a la jala, el que joda agua cero es bala Nosotros en las buenas, todos ustedes en las malas Joseando, como te cato pa' la cura Ya no bregamos, pero se factura hace rato La vuelta se coronó, ustedes son unos piraos Por mí que se mueran todos Nos morimos guerreando, de la grasa yo soy el rey You steal from me, bitches, niggas gonna pay Aquí se vive joseando, gastando dinero, yeah Con los ojos rojos, somos bandoleros, yeah El piquete es holly, como en el kiosco mi sello, mi sello Pa' que mueran los míos, que se mueran ellos, yeah Eso es pa' tus esos cabrones, que se la pasan robando Los estamos esperando como con 15 dragos, bitches, niggas Indica pa' acá, holy gang, holy gang En verdad yo no soy así Pero a veces hay que atacar la calle a pasear No le apena la calle a que te��янes nunca No le apena la calle a que te Oh la pra la calle a nadie Al Vielen haste sincuna no la calle andi a nagyon Eresacked Mon Voltas Entonces,ерт evening 被 yo Conse, por mi Te sensitive La... Quem me Me 造